Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cultura TM Radio. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio para resaltar el talento local. Y para iniciar, escuchábamos la canción Medellín de Paila y Maite Omtele. ¿Y por qué escuchábamos esta canción? Porque hoy venimos con un tema muy especial, con un tema urbano, con un tema artístico, pero también urbano, y es cómo retratar la ciudad de Medellín. Por eso hoy me encuentro con Omar Portela, un artista visual de nuestra ciudad. Omar, bienvenido a Cultura TM Radio. Hola Sandra, nada, muchas gracias. Un honor estar acá compartiendo con vos este espacio. Bueno, primero, iniciamos, antes de contarles la historia de Omar, iniciamos contando que Omar en este momento está a exposición, con la exposición Reflejos en la Biblioteca de EPM. Contémosle, antes de meternos bien a ese reflejo y a esa historia de cómo retratar la ciudad de Medellín y de cómo retratar también Colombia, contémosle a la gente, animémosla un poquito para que vaya a visitar esa exposición Reflejos. Bueno, esta es una muestra de la ciudad, sobre todo el centro de Medellín, que nos da escenas todos los días, a toda hora, pues uno pasa un montón de veces por las mismas partes, pero la naturaleza nos ayuda y nos entrega unas escenas muy bonitas y es una escenografía y una museografía muy bacana aquí en la biblioteca, unas fotos de gran formato del centro, de los reflejos que ya pues vamos a hablar a profundidad que es, pero muestra como el juego de la luz y el agua en la ciudad y las escenas tan bonitas que nos regala. ¿Esa exposición está en la parte exterior del museo o en la parte interior? Está en la parte de adentro, en la Galería de Arte Digital, que son unas especies de vallas de unos dos metros por dos metros, iluminadas, que tienen pues una organización muy, muy bonita. Bueno, Omar, empecémosle contando un poquito a la gente de tu historia. Tú eres artista, fotógrafo y cómo empezaste a decir quiero retratar a Medellín y quiero retratar también lo bonito, pero también lo doloroso de una ciudad como Medellín y cómo esto se empieza a convertir entonces en una propuesta artística. Bueno, yo he vivido toda mi vida acá en Medellín, yo nací en Aruba, me vine desde muy pequeño con mi madre para acá, para Medellín nuevamente, y crecí y habité el centro desde pequeño. Recuerdo mucho que de niño pues venía a citas médicas por los lados de la avenida de Greif, cuando en ese momento había muchas EPS en ese sector, iba a los centros comerciales del centro y a los jueguitos, todo giraba en torno como al centro y desde pequeño cogí un gran afecto por esta zona de la ciudad, obvio con todas sus dinámicas problemáticas, pero también las cosas bonitas que pasan desapercibidas muchas veces. Y desde ahí empecé como esa relación tan cercana con la arquitectura que tiene el centro, porque es un collage de lo que es Medellín, ahí están todos los edificios viejos y nuevos, ahí confluye toda la ciudadanía, entonces es un espacio que muestra lo que es Medellín. Entonces comienzo ya cuando estaba terminando mi colegio, empiezo pues ya a transitarlo de forma autónoma, ya sin mi mamá ni nada, iba yo a recorrer el centro y lo que te decía, a toda hora encontraba una escena diferente, un edificio iluminado por un atardecer de X o Y forma o un reflejo o un montón de cosas, un cielo muy azul, un día muy oscuro y entonces empiezo a enamorarme más de la ciudad y de ahí también empieza una parte que caracteriza algo de mi trabajo como fotógrafo, que son las fotografías desde las azoteas de los edificios más altos de la ciudad. He estado digamos en la punta del edificio Coltejer, en el edificio del café y de ahí empiezo a ver la ciudad y el centro propiamente, desde otra perspectiva y pues trato como de mostrar lo lindo y lo que me parece el centro, lo que siento por el centro. Bueno, también tomar esas fotografías desde las azoteas, por decirlo así, brindan otro punto de vista que no es como tan conocido por las personas del centro. Exacto, y que muchas personas al ver muchas fotografías son espacios que todos los días transitan y dicen como ve este edificio donde es, eso donde queda, pero es el centro que todos los días la gente pasa mirando hacia el piso muchas veces, que ahí es donde entra este tema de esta exposición, que uno mirando hacia el piso puede encontrarse esas escenas en los reflejos de los charcos después de que llueve o después de que hay un reguero de agua. El centro y la ciudad nos entrega eso todos los días, entonces cambiar un poco de esa perspectiva de ver la ciudad que todos los días se transita, obviamente resalta el valor quizás estético de muchas cosas que no nos damos cuenta que están ahí o que ya obviamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese valor estético y hablemos de la fotografía como un arte, como tal. Muchas personas y hoy en día todos tenemos celular y todos tomamos fotos y no valoramos la fotografía más allá, como un arte. Las personas piensan, ay no, se toma la foto y ya. Contémosle un poquito a la gente cómo la fotografía se convierte también en una propuesta artística y cómo en esa conjugan muchas cosas, la composición, la luz, el sacar esto, cómo una fotografía es una parte de algo que al igual que un cuadro fue una decisión. Si bien la fotografía es un lenguaje, porque el arte es un lenguaje, el arte habla, el arte cuenta, lo que te decía hace un instante, por ejemplo, para mí zonas como el centro me causan admiración, me deslumbran con la belleza que tienen los edificios, las avenidas, las jardineras, todo. Y poder transmitir a través de la fotografía eso y que de una u otra forma la gente me lo ha dado a entender, que dicen que les asombra ver el centro que todos los días ven desde esa perspectiva o esa misma escena a nivel del suelo incluso, verla con otros ojos. Es algo que quizás he tenido muy buena relación con mi cámara, que la llevo todo el día, todos los días en mi morral, entonces es una forma de comunicación y lograr transmitir y reflejar cómo uno ve las cosas es algo que me ha gustado mucho y me ha hecho enamorar más de este arte y pues de una u otra forma cuando no tengo mi cámara también puedo contar las cosas a través de mi celular, entonces no necesariamente para una buena fotografía se necesitan los mejores equipos o tener el mejor manejo de técnica, todo también está muy relacionado a cómo vos vivís tu espacio, entonces creería que relacionarse con la fotografía incluso así sea a través de un celular es algo ya muy personal, si vos encontrás el gusto y querés contar algo, los medios se van dando diría yo, porque por ejemplo yo de formación soy historiador de la Universidad Nacional, pero ya llevo cerca de seis años trabajando como fotógrafo y reportero gráfico en varios medios de acá de la ciudad, incluso del país y todo ha sido un poco como más, desde lo autodidacta incluso, pero pues es una forma de comunicación diría yo. Bueno, eso puede decir y ya tú que nos cuentas que eres historiador de la Universidad Nacional, de cómo esta profesión, de cómo esta cercanía con la academia también se convirtió en parte de que tú dieras esa visión al centro de Medellín, por toda la belleza que tiene el centro de Medellín, por todo el patrimonio que tiene, por, bueno a pesar de que el centro de Medellín no es un centro reconocido como centro histórico, pero si tiene una parte histórica y si tiene cierta belleza también de la colonia, por decirlo así. Por ejemplo, yo empecé a relacionar mi estudio, mi formación académica con la fotografía, pues la gente me decía como, eso no tiene sentido, pues o sea, listo, obviamente está la historia de la fotografía y demás, pero qué relación podría tener. Si bien desde que empiezo mi universidad, me enfoco como en el desarrollo urbano de Medellín, pues desde que la temporalidad lo permitía, empecé a rastrear fotografías de la época que yo iba investigando y las asociaba con el estado actual de lo que tenemos hoy en nuestro centro y en nuestra ciudad. Entonces, ahí encontré una forma de cómo conjugar esas dos cosas que tanto marcan mi vida y también, sobre todo esos edificios que tú mencionas, pues que son de 100 años atrás y demás, guardan un potencial estético muy bonito, son unos modelos maravillosos y que muchas veces están desapercibidos. Por ejemplo, en el Parque de Río está el edificio Henry, que queda en toda la esquina del parque, en Boyacá con Bolívar, pero la estación del metro no permite que se pueda apreciar, pero a través de la fotografía la gente dice como que wow, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, también es una forma de reivindicar y de darle otra vez un poco de valor a esas joyas que tenemos por ahí regadas, que como dices tú, aquí no hay un casco que uno diga como, fue madre, hay tantas manzanas de edificios de la colonia o así, porque incluso Medellín, pues cosas coloniales no posee en realidad, pero hay pocos núcleos, son como unos cuantos hitos por ahí regaditos, pero se pueden valorar y pues nos cuentan la historia y la trayectoria del desarrollo de Medellín como ciudad también. Bueno, es que esa visión también, por ejemplo, cuando yo voy al centro, yo siempre voy pensando en esas historias, en esas historias de los edificios, de qué construyeron, también en esa historia, por decirlo así, antioqueño, paisa, que justamente esa mentalidad paisa hizo que mucha de nuestra cultura y que mucho de nuestro patrimonio se perdiera, pero también yo pienso, fue, pucha, como ese edificio, un edificio como Coltejer, tumbó el teatro. Pero nos habla de un momento histórico, por ejemplo. Pero como ese edificio tumbó un teatro, Junín tan importante para la ciudad, pero como eso es el mismo reflejo de la sociedad antioqueña. O sea, yo tumbó un teatro, una joya arquitectónica y patrimonial de Medellín para montar el nuevo ícono de Medellín, ¿cierto? Que es como parte de esa historia paisa que se teje en el centro de Medellín. Omar, pero entonces, cuando yo conocí tu trabajo, lo conocí por una exposición muy particular que fue sobre la pandemia. ¿Cómo fue ese encuentro con una Medellín habitada y después una Medellín solitaria a través de la fotografía? El centro tiene un montón de características y adjetivos que lo definen como, no sé, el caos, lo ruidoso que es y cosas como estas que la gente pues no se imagina un centro silencioso, un centro calmado, entonces obviamente fue como un choque drástico con la percepción que hay del centro. Yo vivo en estos momentos en el centro, vivo cerca de la avenida oriental, entonces sé cómo son las dinámicas, pues desde hace años conozco las dinámicas del centro y la primera vez que salí, que de hecho por ahí en el Facebook me apareció el recuerdo como de hace dos años, de esa primera salida que hice en el día y encontrarse un cruce como por ejemplo el peatonal que hay en San Juan, que está la Alpujarra y la Plaza de las Luces, que eso es agitadísimo todo el día, hay bicicletas, cartillas, los funcionarios de la alcaldía, la gente, los buses y encontrar San Juan totalmente solo fue como que, wow, qué pasa acá, pero esas mismas visuales de tener las avenidas vacías y poder encontrarme en puntos o poderme parar en lugares donde no puedo pararme porque el flujo vehicular y demás fue como una oportunidad también de resaltar lo bonito del centro en esa estética que a veces se pierde por el caos y el ruido, fue muy bonito encontrarse con eso, encontrarse con obviamente como ya los ruidos de las aves, por ejemplo de la avenida oriental eran mucho más ensordecedores de lo que son habitualmente, que a pesar de los carros uno las escucha a las cinco de la tarde full, fue bonito eso como también encontrar el tema de que todo pues estaba más calmado y demás, pero también se pudo apreciar el valor estético de muchas cosas del centro. Bueno, hay algo muy particular, ya se nos va acabando el tiempo y tenemos que guardar un tiempito para hablar bien de reflejos, pero contémosle rápidamente a la gente cómo un trabajo artístico también invita a habitar el centro de una forma adecuada porque estamos justamente en ese momento de decirle a la gente que habita el centro como es y habita la belleza del centro. En el centro día y noche pasan cosas, cosas bonitas, no todo eso es lo que te decía, no todo tiene que ser caos y ruido. En el centro uno se encuentra con una oferta gastronómica impresionante, de hecho en varios edificios que tienen un cierto valor patrimonial hay restaurantes, también hay galerías, se están abriendo galerías en casas viejas del centro, una de mis primeras exposiciones fue en un lugar que estaba abajo del Parque Bolívar en el sector de Barbacoas, era una galería pues ahora no está, se llamaba de Galería Divas y allí era una especie como de oasis en medio del sector de Barbacoas para la cultura y demás, entonces la fotografía permite también resaltar esos espacios que están inmersos en la cotidianidad del centro y que pues la gente no se detiene a ver y el centro como te digo, la oferta gastronómica es deliciosa, uno come muy rico en el centro, también puede ir a teatro, no los clásicos grandes por decir un metropolitano o un teatro de Pablo Tobón, también está por ejemplo espacios como la Casa Centro Cultural que es un espacio donde se hace continuamente teatro, donde se expone arte y demás, entonces también hay que andar el centro y descubrirlo, yo pongo mi granito de arena ahí. Hay una oferta cultural en el centro bellísima, está la Casa Clown, está la Oficina Central de los Sueños, está el teatro, la Rueda Flotante, de teatro, hay un movimiento grandísimo y teatro económico para que la gente lo disfrute. Mucho. Omar, ya se nos va acabando el tiempo pero entonces contémosle a la gente de qué se trata reflejos, invitémoslos a que vayan hasta también un lugar hermoso para la cultura en el centro de Medellín que es la biblioteca de EPM que en ese momento tiene en exposición esa obra reflejos. Bueno, esta exposición surge pues, me invita EPM y la Fundación EPM a exponer en este espacio tan bonito y pues ellos me dijeron como ve lo que vos nos quieras contar, lo que le quieras mostrar a la ciudad, si bien he expuesto mi trabajo desde las alturas, desde las azoteas, pandemia, he expuesto también sobre el tema de las diferentes manifestaciones sociales que se han dado, por ejemplo, marchas de LGBTI, también de estudiantes, cosas como esas, variadas y quise exponer sobre la luz y el agua, algo que pues caracteriza EPM, yo desde pequeño iba a esa biblioteca, entonces me recuerdo mucho los experimentos que se hacían allá con luz y agua, entonces surge esta idea de reflejos que es un juego de luces y reflejos en el agua, porque pues si bien la fotografía es jugar con la reflexión de la luz en las superficies, también el agua nos permite como crear unas escenas súper chéveres y pues alguien pues me había hablado en algún momento, alguien muy cercano a mí, me decía como hace una expo sobre los reflejos, que usted es un trabajo bonito sobre eso y pues aquí también quise como agradecer a todo el apoyo que me ha dado esta persona y de ahí salió los reflejos. Bueno Omar, ya para despedirnos rápidamente, redes sociales para que la gente pueda entrar y ver todas estas obras hermosas, pero también para que se acerque a la biblioteca de EPM. Claro que sí, bueno, mis redes son arroba omar-portela en Instagram, en Twitter que también comparto parte de mi trabajo fotográfico es arroba omar-portela98 y en Facebook pues Omar Portela. Bueno, esa es la historia de hoy con Omar Portela, cómo retratar la ciudad de Medellín y cómo las imágenes se convierten también en parte de la historia para preservar justamente esa historia de nuestro centro histórico en Medellín. Y con esto los dejamos el día de hoy en Cultura TM.